Bueno, vámonos con Nelson. Gracias, Pototo. Te veo como siempre muy bien acompañado. Y en el día de hoy, señores, aquí en Pototo, aquí, tenemos una entrevista muy exclusiva y muy especial con una de las personas que ahora mismo está haciendo buen trabajo aquí en el patio, como decimos nosotros, en la ciudad de Miami. Y él es nada más y nada menos que nuestro gran hermano Clemente. El Clemente. Dímelo, Clemente. ¿Cómo vamos por ahí? Sí, orgulloso aquí y muy, tú sabes, feliz de que me han invitado al programa de Pototo. Bueno, mira, nosotros es un honor también tenerte aquí porque nosotros estuvimos viendo el video que tuviste una tremenda producción con lo que de verdad se debe hacer. Chicas, buenas, buenos lugares y buena producción. ¿Cómo conseguiste esto? Nada, moviéndome. Tengo mi propio equipo de trabajo. Tengo, tú sabes, gente que me ayuda a promocionar la música mía y siempre estoy en la calle buscando lo que es las modelos y siempre tener el buen look en los videos, en las presentaciones, en los shows, la fotografía también, siempre quiero hacer un buen trabajo por todos lados. Yo te felicito porque de verdad que ese video me dejó hipnotizado y ustedes ahora mismo están disfrutando de él también acá a mi espalda porque pueden verlo, señores, una producción increíble que lo vamos a terminar de ver también. Quiero hacerte una pregunta también. ¿Cuál fue la inspiración en ese tema? Queso crema. Oye, me mira que aquí en Miami se consume queso crema. Sí, todo el mundo tiene que desayunar con queso crema. Bueno, el tema de queso crema fue algo bien cómico. Yo fui un día, estaba enfermo, tenía dolor de cabeza y esas cosas y fui a una tienda así, y una muchacha que estaba ahí, para mí que estaba mea borracha, un poco en nota. Estaba pesando. Sí, estaba un poco apurtado. Y entonces yo le digo a ella que me dé un álbum. Y entonces aparece que, no sé, como estaba en nota de eso. Dice que le diera yo el queso crema a ella. Y yo me quedé con eso. ¿Cómo que el queso crema? Tremenda anécdota. Entonces de ahí nació lo que es la creación del video. Del tema del queso crema, claro. Óyeme, qué bien, qué bien. Tú sabes que ya nosotros ahora mismo vamos a dejar una pausa para que nuestra gente también vea lo que es el video y de lo que estamos hablando. Y voy a dejar los micrófonos que tú lo tienes ahí para que tú te despidas y que ya ellos tengan el chance de ver el video completo. Así que despídete de tu gente y tú sabes que estamos aquí siempre listos para ti y muy buena producción. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, ya tú sabes, estoy aquí en el show de Pototo. Está aquí, aquí en Miami. Y gracias a todos los fanáticos que siempre están aprendiendo la música de este servidor Clemente. Un saludo para todos mis latinos, mexubanos, boricanos, dominicanos, todo el mundo. Ya tú sabes, para adelante y para arriba, para todos mis pacobos en el pulso. Bueno, mi gente, y no se nos muevan de ahí porque seguimos en Pototo aquí. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Ella es una enferma, le gusta el queso crema. Dale queso crema, dale queso crema, dale queso crema.